Pero mira, tú no te preocupes, ¿vale? Yo te prometo que tú ya estás a salvo. Sí. ¿Te veo mañana? Venga. ¿Por qué no sabes qué? Dachana Petrienka. La he convencido y al final deja la prostitución. ¡Qué bien, Hanna! Sí, sí, bien. No es gran cosa, pero yo creo que es un gran paso. Sí, claro que lo es. Bueno, de hecho es el paso para empezar el cambio. Lo único, ¿sabes en quién estaba pensando hoy? La chica esta que vino a pedir los ordenadores en el centro cívico, ¿te acuerdas? Ah, sí. Una jovencita. Sí. Y está desaparecida. ¿Se sabe algo de ella? Pues no, no hay ninguna novedad, no. No sé, es que le he estado dando vueltas como... ¿Qué le hace a una chica tan joven escaparse de su casa, no? Sí, es que se ha ido voluntariamente. Ah, sí, sí. Hanna, todo apunta a que sí, que lo ha hecho voluntariamente, pero... Pues no sé en qué estará pensando, la verdad. No lo sé. Aunque también te digo que la adolescencia es una etapa bastante complicada. Que tiene cambios no solo físicos, sino mentales también, ¿eh? ¡Luna! ¡Ay! ¡Ay, cariño! ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Bien, larguillo. Ya sabes. Oye, igual os he interrumpido. Eh, perdóname. Ella es Hanna, trabaja con nosotros en el centro cívico. Te presento a Luna, mi prima. ¿Qué tal, Luna? Encantada. Igualmente. Bueno, oficialmente somos primas, pero casi casi nos consideramos hermanas. Igual. Bueno, hasta me pedía consejos para sus ríos amorosos. Consejos que si te lo digo, Hanna, horrorosos. Y yo siempre le hice caso, sí. Y así me fue. Bueno, yo me tengo que ir, pero encantada de conocerte, Luna. Y espero volver a verte por aquí. Hasta luego. Chao. Madre mía. Oye, qué maja esta chica, ¿no? Sí, es muy maja, muy maja. Muy buena profesional también. Ay, es que estoy tan a gusto en este trabajo, de verdad. Aunque me dieras consejos terribles cuando teníamos 15 años, luego mejoraste en eso de ayudar a los demás. Bueno, sí. Madurar, creo que se llama, ¿no? Sí, ahora será eso. No, suena. No, en serio, siempre te agradeceré que me quitaras de la cabeza la idea de irme a la Bulgaria con Héctor. Hubiera acabado fatal. Oye, qué buena vibra tiene este sitio, ¿no? Qué bien que estés tan a gusto. Bueno. ¿Y tú? ¿Qué ha pasado con el Atlantic Moon? Pues lo hemos tenido que cerrar. Y también rompí con Alejo. En fin, cosas que pasan y por eso estoy aquí. Pues borro ni cuenta nueva. Ojo, cariño, lo siento muchísimo, de verdad. También, qué mala suerte que se te ha juntado todo. ¿Tú qué tal estás? Sobreviviré, Karol, como siempre. Ya. Pero, ¿tiene algo que ver que se haya cerrado el negocio con vuestra ruptura o...? A ver, las tensiones no ayudaron. Pero ya llevábamos mal bastante tiempo, sí. Ya. Chica, pero es que el chiringuito parecía que funcionaba muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Teníamos clientela, pero también muchos gastos. Y es que hoy en día es muy complicado sacar un negocio adelante. Ja. Qué pena, de verdad. Con todo el esfuerzo que pusiste, la inversión, no sé. Y la herencia de mi abuela. Pero bueno, eso ya es pasado y ahora quiero centrarme en el presente, ya está. Por eso estoy aquí, quiero encontrar un trabajo y, bueno, tener ingresos y no comerme en la cabeza más. Pues en eso te puedo ayudar. A ver, ahora mismo no tenemos nada de tu perfil, pero lo que podemos hacer es apuntarte a la bolsa de empleo. ¿Ah, sí? Claro. A ver, normalmente siempre sale alguna cosilla. Lo que pasa es que hay mucha gente apuntada y no puedo hacerte trato de favor, ¿eh? Bueno, bueno, no te lo he pedido, pero si sale algo, por favor, acuérdate de mí. Oye, ¿te apetece un café? Tengo este cuarto libre. Ay, sí, por favor. Sí, 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 sí. Ve. Que llevamos mogollón de tiempos sin vernos. Qué ganas de hablar ya. ¡Suscríbete al canal!